Ante el cambio de color del agua del lago Coatepeque, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales llegaron al Cuerpo de Agua para tomar muestras y realizar los análisis correspondientes, para descartar posibles afectaciones a la salud de humanos y vida acuática por el consumo de estas aguas. Desde la semana pasada, el agua del lago comenzó a tornarse color turquesa, un fenómeno que se viene repitiendo desde la década de los 80s y que durante los últimos cuatro años se ha presentado de forma consecutiva y durante las mismas fechas, entre agosto y septiembre. Estudios anteriores han demostrado que el cambio de color del agua se debe al florecimiento de cianobacterias, cuya proliferación podría estar relacionada con la contaminación de este recurso natural, sumado a otros factores de carácter biológico y climático han señalado los técnicos. El cambio de color del agua se prolonga entre tres y cuatro semanas y por el momento no ha llegado a su punto máximo, lo que vuelve más atractivo el espejo de agua a nivel visual. Informó para laprensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.